Vamos a conocer cuáles son las características de esta vacuna, qué sucede, digamos, cuáles son los componentes, cuál es la diferencia que hay con las vacunas del esquema inicial contra la COVID-19 y por ello está con nosotros José González, quien es infectólogo del Hospital Jackson Memorial, que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido al programa, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. En principio, ¿cuáles son las características de esta vacuna bivalente y qué es la diferencia de las que ya conocemos, del esquema inicial? La vacuna bivalente tiene ese nombre porque tiene dos componentes, uno que está diseñado frente a la variante ancestral de Wuhan y el segundo componente que está diseñado a partir de la variante Omicron, específicamente la subvariante VA4, VA5. Es por eso que creemos que da una protección adicional y mejor frente a estas variantes que están circulando actualmente en la comunidad. Es verdad que conforme va pasando el tiempo y también a la par que las personas todavía no terminan de vacunarse, existen nuevas mutaciones. ¿Es tan específico qué garantía nos da con respecto a las nuevas mutaciones que puedan surgir de la COVID-19? Sí, bueno, ciertamente esta vacuna fue diseñada frente a este problema del desarrollo de nuevas variantes. Al momento que se desarrolló la vacuna de Moderna y de Pfizer, la vacuna bivalente, estaban circulando mayoritariamente las variantes o subvariantes VA4, VA5. Actualmente existen nuevas subvariantes, sobre todo aquí en Estados Unidos, en donde la variante o subvariante predominante es la BQ1.1. Pero también existe evidencia científica que esta nueva vacuna bivalente de Moderna y de Pfizer puede generar anticuerpos significativamente altos frente a las subvariantes que están circulando como la BQ1.1. Así que creemos que es un panorama muy provisorio el hecho de que se pueda implementar esta vacuna nueva en la comunidad para disminuir los casos sintomáticos y sobre todo la mortalidad por coronavirus. Le comento que también nos están viendo a través de las redes sociales, estamos transmitiendo en vivo y surgen varias preguntas, sin duda, al respecto de este tema. Nos consultan qué sucede, por ejemplo, si no he completado mi esquema de vacunación inicial, es decir, me he puesto solo una vacuna o tal vez solamente dos, ¿puedo aplicarme esta vacuna bivalente? Bueno, en realidad la indicación de esta vacuna es como refuerzo. La indicación actual aquí en Estados Unidos es colocarse dos meses luego del último refuerzo o de haber completado la vacunación primaria. En este caso, al menos en nuestro país, son cuatro. Son cuatro, son tres, digamos, obligatorias, una cuarta de refuerzo. Esta sería la quinta, pero también como refuerzo. ¿Entiendo? Exacto. La recomendación general es dos meses, por lo menos dos meses del último refuerzo, ya sea primer o segundo refuerzo o dos meses luego de la vacunación primaria. Me refiero luego de haber terminado las dos primeras dosis, si la persona no se ha puesto ningún refuerzo, pudiera también fácilmente colocarse esta vacuna bivalente. En nuestro país recién va a comenzar a aplicarse, pero esto ya viene sucediendo en otros países como Brasil, por ejemplo, Chile, Panamá, Estados Unidos, donde usted nos detallaba, Canadá, Reino Unido, España, Italia, Suiza, Japón, Corea, Taiwán y Australia. Hasta el momento, ¿cuál ha sido el balance de su aplicación y qué tan satisfactorio ha sido ello? Ha sido un balance muy positivo aquí en Estados Unidos. Estamos aplicando la vacuna desde inicio de septiembre de este año. Al momento, todavía la cobertura de vacunación es baja. Aproximadamente un 14% de personas han recibido esta vacuna bivalente, pero de acuerdo a los datos que tenemos de la CDC, existe una disminución significativa del riesgo de enfermedad sintomática, aproximadamente del 40% a 60%. Y datos más recientes también nos dicen que en personas mayores existe un riesgo significativo o una disminución del riesgo de hospitalización y que esto es muy significativo en la comunidad, sobre todo en la circulación actual de nuevas variantes que tenemos al momento. Efectivamente. ¿Y a partir de qué edad se puede comenzar a aplicar esta vacuna bivalente? Aquí en Estados Unidos está autorizada a partir de los seis meses de edad. ¿Siempre y cuando tenga sus vacunas del esquema inicial? Exacto. Aquí en Estados Unidos es solamente una vacuna de refuerzo que se coloca luego de la vacunación primaria o luego de la última dosis de refuerzo con la vacuna monovalente que ha sido la vacuna que se ha aplicado en Perú hasta la fecha. Muy bien, entonces estamos en este escenario en donde ya cumplí con mi esquema inicial de vacunación, tengo mis cuatro vacunas, esa sería una de refuerzo. ¿Cada cuánto tiempo tengo que aplicarme esta vacuna bivalente? Esta vacuna bivalente va a ser actualizada periódicamente. Lo que creemos es que de forma anual va a salir una vacuna tanto de Pfizer como Moderna, de acuerdo a las variantes circulantes que tengamos en ese momento, tal como ocurre con influenza. Así que probablemente para el próximo invierno, que sea o otoño aquí en Estados Unidos, tengamos una vacuna actualizada que sea disponible para la población general. Muchas gracias por absolvernos estas dudas. Muy amable ha sido con nosotros José González, amor infectólogo del hospital Jackson Memorial. Muchas gracias.